Y ahora vamos a una historia que no ha tenido un final feliz, Edmundo Camana es un campesino que hace 25 años fue fotografiado por Oscar Medrano de la revista Caretas un campesino cuya fotografía que refleja el dolor de una víctima de sendero luminoso en Lucanamarca ha sido una fotografía utilizada para ilustrar los libros, la muestra para recordar que la Comisión de la Verdad puso cuando estuvo en ejercicio la Comisión de la Verdad ya no existe, es algo que algunos congresistas todavía y algunos políticos no entienden la odian tanto que creen que siguen funciones la Comisión de la Verdad dejó de existir cuando venció el plazo de sus funciones pues bien, este campesino fue ubicado, fue traído a Lima por la congresista Juana Juan Caguari y luego fue sacado del hospital en el que se encontraba para ser llevado a otro nosocomio y finalmente ha terminado muriendo nadie sabe cuáles son las causas de su muerte pero las declaraciones nuevamente del congresista Edgar Núñez del partido aprista dejan mucho que desear porque no respeta la verdad vamos a escucharlo murió el campesino de la polémica foto captada hace 26 años por el gráfico de la revista caretas Oscar Medrano Edmundo Camana, quien sobrevivió a la masacre de Lucanamarca perpetrada por Sendero Luminoso falleció súbitamente en el hospital militar y hasta ahora ningún médico ha informado las causas lo que para muchos genera suspicacias no, no creo que sea una muerte natural Camana, quien después de esta foto nunca volvió a dar la cara por más de 20 años y hace dos semanas volvió a estar en el ojo público gracias al congresista Edgar Núñez del partido aprista quien criticó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación por haber supuestamente manipulado la foto aseguró que Camana nunca perdió la vista como se quiso hacer ver al cubrirle parte de su rostro y que esta se hizo con un solo objetivo más de 42 millones de dólares ingresaron utilizando esta imagen al Perú 42 millones de dólares así es, en estos 20 años toda la plata que han recibido las ONGs para defender los derechos humanos quien diría que este humilde campesino que por años estuvo en silencio y a quien la misma Comisión de la Verdad creyó muerto se convertiría en la manzana de la discordia entre dos congresistas Núñez del APRA y Juana Huancahuari del Partido Nacionalista yo conversé con él y él manifestó que había recibido una llamada telefónica del congresista Núñez quien le ofrecía casa le ofrecía ayuda económica para su hija ya es clara la intención del congresista Núñez de pretender utilizarlo al señor Camana él es el símbolo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación No, eso es una versión que no quiero contestar porque es una versión grosera La historia de esta disputa empezó el 17 de marzo Huancahuari trasladó a Camana desde Ica en donde lo ubicó como lo vemos en estas fotos junto a sus hermanas llegó a Lima para practicarse exámenes médicos y para incluirlo en el registro único de víctimas de la violencia terrorista fue en ese instituto el de ciencias neurológicas en el cercado de Lima en donde Camana ingresó el 17 de marzo exactamente a las 2 y 15 de la tarde sin embargo el viernes sin previo aviso el congresista Núñez enterado de la presencia de Camana en este hospital de Lima lo trasladó hacia otro lugar según Huancahuari lo buscó por todos lados y recién se enteró de su paradero por este diario que daba cuenta de su muerte él lo sacó subrepticiamente a escondidas de este instituto para llevárselo con rumbo desconocido no lo supimos hasta hoy día donde estaba internado cuando ya falleció el señor durante 4 días Camana estuvo internado en la clínica Virgen de las Mercedes del hospital militar según Núñez actuó conmovido con Camana usted le comunicó a la congresista Huancahuari sobre el traslado yo personalmente no porque no tengo su teléfono de Huancahuari ¿quién le comunicó? yo comuniqué a sus familiares yo no tengo tiempo para llamarla a ella es un día sábado yo autorizo cúrenlo y listo pero ella era responsable ¿por qué responsable? porque ella lo trajo bueno que diga su versión la familia no nos respondía a la llamada telefónica ¿quién? bueno hemos marcado tantas veces al congresista Núñez nosotros nosotros sí queremos denunciar que esto sí constituye para nosotros un secuestro Núñez asegura que contaba con la autorización de palabra de los familiares de Camana para llevarlo a otra clínica sin embargo investigamos que el único responsable era su sobrino el odontólogo Raúl Jiménez Camana quien según este padrón de afiliados del jurado nacional de elecciones está inscrito en el partido aprista el mismo en donde milita Núñez Jiménez postuló como regidor en Ayacucho del partido oficialista señor usted es militante aprista si porque ah ya si no hay otras personas hay que recurrir a los amigos usted a quien acudiría a ver y quien es su amigo para usted quien es su amigo los amigos quien te puede apoyar o no Jiménez ignora las causas de la muerte de su tío según Núñez esta habría sido debido a un cuadro de angustia nos han dicho que el hombre tenía alto grado de alcoholimia era un hombre alcohólico como ha estado ya seis días aislado en curación aproximadamente le ha dado un paro cardíaco porque como era un hombre alcoholizado tendría dificultades por eso según este diario Kamana murió ayer a las 7 y 15 de la noche y su último deseo curiosamente fue que retiren su foto del libro de la comisión de la verdad llamado Yuyanapac coincidentemente esa exigencia es el caballito de batalla de Núñez y que según su colega nacionalista dejaría entrever la verdadera intención de su colega Edgar Núñez manipula al señor Edmundo Kamana víctima del terrorismo y malintencionadamente tergiversa sus declaraciones ¿dónde está la manipulación? ¿el señor Kamana sabía de la publicación de su foto? nunca supo usted se lo dijo se lo dijeron los familiares pero usted reforzó una vez que yo descubro que este hombre tiene sus dos ojos claro se lo dijo así es ¿quién asume la responsabilidad de lo que ha pasado? Huancawari lo trajo a Lima y Núñez se lo llevó ahora que apareció muerto Núñez lo lamenta y asegura que era alcohólico Huancawari ha decidido investigar a fondo esta muerte me parece extraña esta muerte me parece tan extraña esta muerte pero las investigaciones la dirán ¿no confía usted en que ha sido una muerte natural? bueno yo tengo mis dudas mis dudas razonables la manera extraña la manera extraña como ha sido sacado de un hospital tenía 56 años ninguna enfermedad crónica solo una dolencia en sus huesos aceptó venir a Lima para conseguir ayuda económica sin embargo terminó en el medio de la pelea entre dos congresistas que ahora aún después de muerto se acusan mutuamente de haberlo utilizado políticamente un congresista por supuesto tiene ciertos privilegios ciertas prerrogativas tiene inmunidad no puede ser denunciado durante su mandato pero también un congresista tiene que ser sabiendo que tiene esos privilegios esas prerrogativas fiel a la verdad como es posible que el señor diga que esa foto ha generado un lucro de 40 millones para las ONGs de donde puede sacar un disparate de ese tamaño esa fotografía es una foto que pertenece a la autoría de Oscar Medrano que es un gran fotógrafo gráfico de la revista Caretas publicada en la revista Caretas nunca se ha utilizado hasta que se montó la exposición fotográfica de la Comisión de la Verdad hace 4 o 5 años no más que eso de donde que de 20 millones 40 millones de 20 años que han recibido plata esa fotografía se publicó en Caretas y 20 años después se utiliza una exposición fotográfica nunca se dijo que el señor había perdido los dos ojos jamás se dijo eso ni siquiera un ojo el señor es una víctima de Sendero Luminoso que además dio un nombre falso cuando Oscar Medrano tomó la fotografía con toda razón porque estaba aterrorizado de ser víctima de una represalia nuevamente de Sendero Luminoso por eso es que nunca pudo ser ubicado entre las víctimas de Sendero Luminoso se le dio por muerto por eso es que se demoró tantos años en ubicársele y finalmente vino a Lima para ser incorporado como correspondía en esta lista de que se puede culpar a la comisión de la verdad que repito no está en funciones por qué se puede mentir tanto y por qué finalmente nadie se hace responsable de la muerte de este señor que ustedes lo han visto en silla de ruedas en una persona que efectivamente tenía una dolencia a los huesos quería su reparación quería que lo incorporen en la lista como le correspondía y de un día para otro aparece muerto porque ahora resulta según el congresista nuñez que es alcohólico esa indignidad también después de muerto la verdad que esto es increíble que es alcohólico así